Para fomentar la amistad y la confianza con la gente, más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra conferencia online de Fundación Japón. Me presento, soy Patricia Portillo. Soy una de las coordinadoras de la Biblioteca de aquí de Fundación Japón Madrid. Como veo que nos estamos incorporando poco a poco, voy a aprovechar este momento en primer lugar de agradeceros siempre la participación que hoy la tenemos de España y también de Latinoamérica. Bienvenidos seáis todos. Y también agradecer particularmente el apoyo nominal que nos ha dado la JETRO, que es la Japan External Trade Organization, para hacer posible en gran parte esta conferencia. También recordaros que esta conferencia va a durar aproximadamente unos 60 minutos, un poquillo más quizá. Y después de ello tendremos una sección de preguntas y respuestas, que se alargará otros 20 minutos, con un poco de suerte, si no me paso yo hablando con nuestro conferenciante. Sí se va a publicar en YouTube, sin embargo, así que si alguno de vosotros tenéis que saliros antes, siempre podéis hacerlo con toda libertad y podéis volver a verla en retransmisión a través de nuestro canal de YouTube de Fundación Japón Madrid. Si también queréis estar al tanto de todos los eventos que hacemos aquí en Madrid, tanto online como cuando permite la situación presencialmente en la ciudad de Madrid y en otras ciudades de España, siempre podéis seguirnos a través de nuestra página web, nuestra newsletter que enviamos mensualmente, Facebook, Twitter y la cuenta de Instagram de la biblioteca, donde hacemos recomendaciones literarias, y en nuestro blog de la biblioteca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Kei Matsushima y soy subdirector de la Fundación Japón Madrid. Es un gran placer para mí poder estar con todos ustedes y darles la bienvenida a esta conferencia titulada wagashi pasado y presente de la mano del señor Ken Ochi Gai. Para las personas que participen por primera vez en nuestra actividad, déjenme realizar una breve presentación institucional. Fundación Japón es una organización pública del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural, el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Actualmente contamos con 25 oficinas en el exterior y dos de ellas están en los países de habla hispana, México y España. Actualmente también estamos en el proceso de apertura de una nueva escursada en Perú con el fin de divulgar nuestra cultura en la región de Sudamérica. Bueno, nuestra fundación, nuestra oficina en España, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, abrió sus puertas en 2010. Eso que significa que este año estamos celebrando el décimo aniversario de nuestra existencia. Durante 10 años hemos intentado acercar Japón a España y a Portugal a través de distintos proyectos basados en tres ejes principales, que son la presentación de arte y cultura de Japón, la difusión del idioma japonés y la promoción de estudios japoneses. Normalmente desarrollamos nuestras actividades de forma presencial, sin embargo, como ya comprenderán, la situación que estamos viviendo actualmente no nos ha permitido hacerlo así y hemos tenido que replantear la forma en la que organizamos nuestras actividades. Ahora mismo no tenemos, lamentablemente, la misma libertad para viajar o desplazarnos, sin embargo, desde nuestra fundación queríamos seguir compartiendo diferentes contenidos para que todos puedan familiarizarse con nuestra cultura desde sus hogares. La ventaja de este formato es que nos conecta de otra forma, quizá más profunda y estrecha, ya que nos permite compartir la experiencia e intercambiar opiniones entre los participantes, sin importar dónde vivamos. En esta ocasión contamos con la presencia del señor Ken Ociay, pastelero profesional afincado en Barcelona, quien compartirá con nosotros sus vastos conocimientos sobre los dulces japoneses o wagashi en japonés. El motivo por el que escogimos esta temática para esta edición es que hoy, el día 16 de junio, se celebra el Día de los Dulces Tradicionales Wagashi en Japón. El origen de esta conmemoración se remonta hasta el siglo IX, cuando se generó una pandemia a nivel nacional en Japón. El entonces emperador Nimmyo, deseando la erradicación de la enfermedad y la salud del pueblo, ofrendó 16 tipos de dulces a los dioses el día 16 de junio del año 848. Desde entonces, este día se ha convertido en el Día de Wagashi, en el que comemos distintos tipos de dulces tradicionales, deseando el bienestar de la familia. El Wagashi, en comparación con los dulces occidentales, se dice que lleva menos grasa y se considera más saludable por lo general. Además, por su estética, fruto de las sofisticadas técnicas de los maestros, recibe una buena acogida fuera de Japón también. En la conferencia de hoy, el señor Ochiai primero nos hablará de la historia y de las características de estos dulces, y después nos explicará cómo elaborar el Dorayaki, uno de los dulces más representativos de Japón y ampliamente conocidos por el mundo, tal vez por ser la comida favorita de Doraemon. Aunque estamos en una situación difícil del coronavirus, esperamos que estos dulces japoneses sean una fuente de fortaleza y de ánimo para todos ustedes, como lo fueron para nuestros antepasados. Muchísimas gracias por su atención y ahora le damos la bienvenida al señor Ken Ochiai. Muchas gracias, señor Matsushima. Me voy a permitir un momento de presentar a nuestro conferenciante de hoy, que ya está aquí con nosotros, Ken Ochiai, que nace en Barcelona, realiza estudios de comercio internacional y luego se traslada a Japón para mejorar su japonés y profundizar sus conocimientos sobre pastelería japonesa. Cursa dos años de wagashi y se gradúa en la escuela de pastelería Tokyo Seika Gakko. Alterna sus estudios como pastelero en Kitaya y, al graduarse, empieza a trabajar en la pastelería Niharado Honten. Su meta es difundir el conocimiento del wagashi y ya comenzará a hacerlo el día de hoy con esta conferencia. Muchas gracias, Ken. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ken Ochiai Martí. Soy nacido en Barcelona. Soy de madre japonés, madre catalana. Y estoy aquí para explicaros brevemente, en el tiempo que dispongo, un poquito sobre el wagashi, un arte muy relacionado con la cultura japonesa que estoy muy orgulloso de difundir y muy, muy agradecido de que la Fundación Japón me haya permitido estar con vosotros y poder difundir mejor el trabajo que yo tanto amo. Entonces, si queréis, nos podemos disponer ya a empezar de esta presentación. Y si mi compañera Lisa me puede iniciar el PowerPoint, os empezaré a explicar brevemente un poquito sobre el wagashi para que todo el mundo pueda entender un poquito. Y luego, en torno de preguntas, os voy a responder todas las que tengáis. Así que, por favor, Lisa, si me puedes encender el PowerPoint, por favor. Muy bien. Bueno, este es el índice. Os voy a enseñar los cinco puntos de este PowerPoint muy rápidamente porque luego voy a profundizar un poquito más en todos estos puntos. Por eso sí, vamos ya por la historia del wagashi. ¿Qué es el wagashi? Una parte, un punto muy importante es la estacionalidad. En Japón, en la cultura, las estaciones marcan el ritmo del país y así como de todos sus oficios y de la gente que vive allí. El wagashi no es una excepción. Y según la época del año, de los ingredientes de los que disponemos, usaremos un tipo de wagashi con un gusto diferente. Según la naturaleza, las flores que broten en los animales que salgan de la hibernación, etc., o las animales que empiecen a nacer, según todo eso que nos ha proporcionado la naturaleza y las estaciones del año, vamos a hacer y vamos a idear nuestro wagashi. Entonces, es muy importante para nosotros cuando hacemos una pieza, muchas veces celebrar que está empezando una estación del año. ¿De acuerdo? Si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el wagashi empezamos, la parte wa significa Japón, gashi significa pastelería. Entonces, el wagashi empezaría, si nos remontamos a la parte más original del ingrediente que es el anko, se trajo hace unos 2.500 años desde la India, desde el sudeste asiático. Ahí viajó hasta China y desde ahí a Japón, como ha ido ocurriendo con muchos platos de la gastronomía japonesa. Posteriormente, entraron los europeos, trajeron los campos azucareros de los holandeses, llegaron hasta Nagasaki, la única ciudad que se permitió el comercio con extranjeros. Allí llegaron ingredientes como el azúcar, llegó tecnología como el horno, de ahí surgieron los yakigashi, los wagashi horneados. Y de ahí vinieron las influencias de productos que se han venido a convertir en wagashi, como la castera o el confeito portugués. El wagashi, como entendamos a día de hoy, que podemos encontrar en una pastelería de Japón, se remonta entre los siglos XVII y XIX. Aunque, si vais en los templos de Kioto, en templos muy, muy, muy antiguos, ahí siguen teniendo recetas de hace cientos y cientos de años y que mantienen aún viva la tradición. Pero, como os decía, en las tiendas de wagashi que podemos encontrar en una calle, los productos que ofrecen se idearon entre el XVII y el siglo XX, añadiría. Si me pasas la siguiente, por favor. Os empezaré en esta diapositiva a explicar el Jounamagashi. Es quizá uno de los tipos de wagashi más llamativos por su estética, por su vistosidad. Son postres que se toman normalmente con la ceremonia del té. Al ser merikiri bastante, en general, wagashi bastante elevado en azúcares, unos bit bastante elevados, se toman con el té, que es un amargo, y entonces ayuda a equilibrar mucho esos sabores. Eso es una cosa que es curiosa porque en la gastronomía europea comemos bastante salado y al final comemos dulce, para equilibrar los salados y los dulces. En Japón es la comida la que es dulce, por lo tanto, un postre es como que no merece, porque ya has comido una comida que se le ha añadido muchas veces azúca, como es la gastronomía japonesa. Entonces, como os iba diciendo, el merikiri se toma con el té y es la representación de lo que hay que representar un pastelero. Depende del día que tengas, depende de si llueve, si hace sol, si han salido los pajaritos y lo estás oyendo, ahora es un tipo de merikiri u otro. Hoy en día hay tantos merikiri como ideas para tener un pastelero de wagashi, por lo tanto, no hay una regla fija. Sí que hay unos códigos de usar lo mínimo en los moldes y usar al máximo las manos o las herramientas que hemos confeccionado con nuestras manos o que hemos podido comprar. Entonces, si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como os iba diciendo, el yonamagashi se divide, así como el wagashi se divide mucho en las estaciones del año. Os estoy enseñando un poquito las frutas, verduras, flores, en floración que hacemos de merikiri, de yonamagashi en primavera. Si podemos pasar, si quieres, a la siguiente. Aquí tenemos los de otoño. Nos he dicho, muy importante los colores. El otoño, los naranjas, los rojos, los amarillos, las hojas ya cayéndose en el árbol para dar paso al invierno. La primavera o colores verdes, los verdes, las tonalidades también cambian. Claro, no es una hoja que acaba de nacer, más amarillenta, que una hoja madura en verano, que una hoja que está en septiembre y que empieza a colorear. Si seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Este es un tipo de merikiri, el crisantemo ciencialado. El crisantemo, como muchos sabréis, es el símbolo de la familia real japonesa. Sería como compararlo con la flor de lis en Francia. Es una flor muy representativa de Japón. Y cuando nosotros hacemos exámenes en la escuela de pastelería o cuando nos queremos sacar el título de maestro pastelero de Bagashi, nos exigen hacer un test con este crisantemo. Entonces, para sacarse el título de maestro de Bagashi, dispones de 12 minutos en los que te exigen hacer un par de crisantemos. Como veis, en la parte izquierda de la pantalla, el crisantemo es desde abajo arriba. Los pétalos, digamos, que marcan hacia arriba. Si habéis visto en el crisantemo de la parte derecha, los crisantemos, los pétalos marcan hacia abajo. Son dos maneras de representar la misma flor y tienen mucha importancia en el Bagashi y en la cultura japonesa. A ver si pasa el siguiente, por favor. Bueno, el Kogekashi es una ramificación del Bagashi. Lo podríamos comparar con la técnica de caramelo de la pastelería francesa. Únicamente que esto se hace con varias, un par de masas, tres, cuatro, se llaman unpe, ampe, son mezclas de harinas de arroz, anko y hechas a vapor. Cogen una textura que permite moldearlas y luego utilizando materiales diversos podemos llegar a realizar verdades esculturas y obras de arte. Esta concretamente la hizo un gran maestro japonés y la tuve, por supuesto, un tiempo en la escuela de pastelería de Tokio. Si podemos seguir. Muy bien. Bueno, como os comentaba, esta es otra pieza que teníamos. Estas son las Olimpiadas de Bagashi que se realizan cada dos años. Se reunieron todos los pasteleros de Bagashi que se presentaron voluntarios e hicieron esta pieza especialmente para estas Olimpiadas de Bagashi. Si podemos pasar. Esta pieza en concreto, me acuerdo que me contaron que eran tipo seis metros por cuatro metros de ancho por largo. Unas diez y creo que eran dieciocho mil hojas de cerezo. Una pasada. Todo hecho a mano, todo se puede comer. Y esto lo hicieron entre trescientos pasteleros de Bagashi durante tres meses. Vale. Al final les voy a contar que estaban hartos ya de poner pétalos y pétalos porque la verdad que les dio un trabajo increíble, pero fue... Bueno, podéis ver aquí un poco también el carácter japonés de nunca, nunca, nunca parar hasta conseguir el objetivo. Y la verdad que las Olimpiadas son un gran escaparate para aquellos pasteleros que se quiere mostrar y dar a conocer. Seguimos con el siguiente. Bueno, estos son detalles de esta pieza. Si podéis ver el mar, las olas, todo, todo es comestible aquí. Las rocas, todo, 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 todo. Los detalles más pequeñitos de las viandas y los vegetales, todo también es comestible y hecho con ancho y heridas de arroja. Vale, si seguimos. Seguimos que el Uchigashi es un tipo de Uagashi, una otra de las ramas, es un tipo de Uagashi que contiene menos del 10% de humedad. Y básicamente son azucar, azucar es popularmente como el wassambon, se mezclan con agua o bien con clara de huevo. En un molde se prensan, se quitan del molde y se dejan secar a 50 grados durante unas 12 horas al horno. Así podemos tener estas piezas de confitería, muy populares en Kioto sobre todo. Y estos moldes ahora mismo solo quedan 7 maestros artesanos que hagan moldes de madera. Esto es un problema porque entonces los pasteleros se quedan sin moldes para poder hacer estas piezas. Estos moldes solo se pueden realizar una vez. Cuando tienen ya un error, vuelven a tirarlo y lo tienen que volver a empezar. Estos moldes duran muchísimas generaciones de pasteleros. Y ahora he encontrado una solución que es hacer los moldes en 3D, moldes de silicona. Obviamente no tienen el mismo cariño que te lo haga un artesano, pero también el precio es diferente. Te lo hacen un artesano te cuesta 300 euros, unos 300 y pico dólares, y el otro te cuesta unos 30 euros. Si seguimos al siguiente, por favor. Bueno, aquí como os decía, ¿ves? Están los moldes hechos de... grabados en madera. Esto está ciencelado, ¿eh? Es uno a uno con un señor, pum, 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 pum. De hecho, si vais al barrio de Kapabashi de Tokio, hay una tienda, hay un señor que lo sigue haciendo. Muy escondido, no se va a conocer, pero podéis tener el honor de si vais a ese barrio de Kapabashi, encontrar este tipo de moldes. Vale, pues ahora si damos paso a un vídeo del mochi. Bueno, como habéis visto el proceso de hacer un mochi, ¿no? Es muy vistoso este hombre también porque es muy especial. Pero básicamente, sí, me gustaría poner énfasis en el hecho que él dice que no hay unas pautas marcadas, no hay unas reglas. En el wawashi esto es bastante común, que es que eso es algo que yo he llegado a la conclusión, que es que antiguamente no había instrumentos de medición, ¿no? Entonces, yo cuando le preguntaba a mi maestro, ¿cómo sé cuánto de salada tengo que poner el agua para hacer un buen zundamochi, un buen edamame para hervirlo bien, dijo? Tiene que ser como el sabor del agua del mar, ¿no? ¿En qué temperatura tiene que estar? Pues mira, tiene que estar como en un baño caliente, ¿no? El nofuro japonés. Valoran mucho allí que tú ya tengas el sense, que se dice, ¿no? El sentido de saber ya el punto en que está un mochi, el punto de dulzura ideal, el punto de dureza ideal. Y esto es algo que me gustó mucho entenderlo, porque cuando preguntaba una cosa en concreto que me dieran y es poderlo escribir en una nota, no me lo decían nunca. Porque no me querían decir que era una cosa que tú tienes que entender por tus propios años de trabajo y tu propia experiencia, ¿no? Entonces, este hombre, si os habéis fijado, dice, mi vida es ir en torno al mochi, ¿no? Pues este hombre sabe tanto de mochi básicamente porque no se va a enseñar a nadie, sino que él mismo lo ha aprendido. Entonces, si me permitís, voy a explicaros un poquito ya concretamente tipos de wagashi más vistosos para que podáis disfrutar todos un poquito, ¿vale? Me gustaría empezar a hablar por los de... Si me podéis decir si se ve la pantalla bien. A ver. Vale, pues mira, como os decía... Perfecto. Como os decía, la estacionalidad en el wagashi es algo básico y es algo que a mí particularmente me divierte mucho como artesano, ¿no? Es poder cada día levantarte y hacer algo diferente porque la verdad que yo cada día hacer algo monótono no duraría mucho. Entonces, os explico un poquito cómo va esto de la estacionalidad. Mira, empezaremos por el invierno, ¿no? Tenemos el wisu mochi. Ahí, digamos, las estacionalidades en wagashi son un poco raras porque el invierno va desde el diciembre hasta el febrero, ¿no? Digamos, para todo el mundo en febrero ya estaríamos quizás en primavera, pero ahí sigue así. Entonces, ya representan el wisu, ¿no? El mochi este de color verde es un pajarito que ya empieza a asomar la cabeza y ya empieza a ver los brotos de primavera. Luego tenemos el iso de manju, que es... Esto es una cosa espectacular. Es el miso, la pasta de miso que usamos para las sopas. Lo hacemos anko. Hacemos un anko, una pasta de judía con miso y le ponemos un brotito confitado de bambú dentro con una masa parecida al mochi. Y esto nos lo comemos en épocas de invierno, ¿vale? Luego tenemos representaciones de tsuru de un pájaro, bueno, muy popular en la cultura japonesa, etc. Os voy a enseñar, si queréis, el otoño. Para mí es mi estación favorita en cuanto a ingredientes porque, sobre todo en Japón, son muy productores de esto, ¿no? Tendremos aquí, en principio, a primer plano, un kaki. Los kakis japoneses son una cosa que no hubiera visto nunca. Duros, 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 que me pensaba que era verde, te lo comes y es como un membrillo, ¿no? Es espectacular. Luego tenemos las castañas. Las castañas de jime y de tochi son las más famosas de Japón y se usan muchísimo en la pastelería japonesa, ¿vale? Tendríamos en la parte de atrás, empezando por la izquierda, tendríamos un mushi-yokan, que es un yokan hecho al vapor. Luego tendríamos nuestro yakimanjo, lo que os he dicho, que introdujeron los hornos desde Europa, ¿vale? Y luego al lado tendríamos un yakimo, hay un imo, perdón, imoyokan, que es básicamente un buniato. Fijaos qué minimalista es, es un buniato cocido, ahora lo están haciendo, tengo nuevas técnicas, cocido a bajo temperatura, sellado. Y esto es buniato azúcar prensado y es espectacular porque es materia prima pura y realmente no puedes engañar a nadie porque no lo has algo muy bueno o no lo vendes, ¿vale? Y aquí en la parte de abajo, y precisamente en los dos narikiris que vemos aquí, el narikiri de la derecha sería un kikyo, que kikyo también es, digamos, la flor de mi familia, ¿no? De la familia Ochiay de Ñigata, en nuestro escudo, bueno, nuestro símbolo, digamos, familiar es el kikyo. A ver, seguimos si queréis. Verano, ¿vale? Se ven los colores, es todo... Ahí en Japón es una cosa que es curioso que comen muchas gelatinas. No sé si en América Latina ocurre lo mismo. En España al menos no estamos tan acostumbrados porque disponemos mucho de fruta fresca. Entonces, ahí lo que me sorprendió en Japón es que al no tener una fruta, al no comer mucha fruta, necesitas hidratarte y comer, ¿no?, fresco en verano. Entonces, comen muchas gelatinas de frutas, etcétera. Si queréis, empezamos por aquí, por la primera abajo. Bueno, tenemos una gelatina con trocitos de anco adentro, coloreados. Tenemos el anco cortado como si fuera una carpa y está en su stand, ¿no? Como os he dicho antes, mucha evocar, ¿no?, tus recuerdos igual de infancia o que te evoca el verano. Luego, al plano de atrás tenemos el ayu, que es el pescado este que se le pone dentro una pieza de mochi. Entonces, una masa de droga aquí envuelta, se gira un poquito y se marcan con unos marcadores de calor. Se le marcan las alitas y los ojos. Este es muy... no es difícil de hacer, pero nadie lo quiere hacer porque tienes que quemar las manos. Porque desde la plancha ya lo envuelves y tienes que hacer la forma mientras está caliente. Y bueno, me tocaba a mí siempre. Luego tenemos debajo del ayu, de este pescado, tenemos un mizumanju, que es básicamente también una gelatina con un poquito de azúcar y un interior del sabor que quieras. Y a parte de la derecha del todo tenemos un mizuyokan, que es un membrillo con más agua, con más porcentaje de agua. Por tanto, muy, muy, muy fresco. Y ahora que está tan de moda el tema vegano y todo eso, yo creo que es una cosa que puede ser muy poco en lo que no es Oriente, en Occidente. Porque es básicamente judía, roja azuki, azúcar, cada vez menos, y agua. Y esto es fantástico. No tiene materia grasa en ningún tipo. Vale, os sigo... Mira, os enseño un poquito las fotos. Esto es un mizuyokan y hay la pastelería más famosa de jokan de Japón que se llama Toraya. Esa pastelería es la pastelería que cuando hacen un regalo a las embajadas extranjeras, que están en Japón establecidas, lo peden siempre allí, porque es una marca centenaria que tiene mucha, mucha fama. Bueno, aquí tenemos los mizuyokan, una especialidad de esta pastelería y de muchas, y que realmente es una cosa excelente. Me encanta tomarla en verano. Aquí tenemos también otros de Sakura. Bueno, hemos cogido una imagen de Amazon porque, bueno, también. Esto lo venden en todos sitios, en los convinis, etcétera. En las tiendas de conveniencia, perdón. Vale. Seguiremos. Bueno, más o menos, como os iba explicando, el wagashi es estacional. Vale, aquí os pongo, perdón, a primavera. El wushu, el sakuramochi, es algo, el yomogi, es una hierba artemisa, que nace aquí en España también, en Latinoamérica, no sé. Pero era muy, muy sencillo todo. Era ir al campo, recolectar la artemisa. Esto lo hacía mi abuela en Niigata. Recolectar la artemisa, machacarla, hacer como un mejunje, un puré. Y luego esto mezclarlo con la masa de mochi, darle golpes como el señor ese, que salió en el vídeo, y hacerlo en casa. Estas cosas no tenían mucha complicación, básicamente también, por la escasez de medios que tenían en las casas. Por lo... Porque están aislados, realmente Japón. Es un sitio muy montañoso. No podías ir a Tokio a buscar las herramientas, volver a casa y ponerte. No, no. Tenías que coger un tronco, te hacías tu herramienta y de ahí hacías lo que podías. Y de los ingredientes que tenías al lado de casa, hacías lo que podías. Esto es algo que aquí se ha puesto muy de moda, ¿no? El comercio de cercanía, de proximidad, pero que realmente es algo que se ha hecho toda la vida. Y que es muy bonito que hemos vuelto, porque realmente miras la pastelería tradicional y todo es esto, ¿no? Ingredientes muy cercanos, figuras que nos evocan a paisajes, a estaciones del año, como os he dicho. Perdón, ¿eh? Ahora voy a ponerlo otra vez. Y si queréis, os explico un poquito. Para mí, tres puntos que tiene muy importante el wagashi es la estética en pos del sabor. Puesto que ya os he dicho que empezó con la ceremonia del té, la estética es básica. E incluso en el packaging, el empaquetado de todo, lo cuidan al detalle, ¿no? Luego el wagashi tiene cinco puntos, el kakiku keko, os empiezo a explicar el primero. El kaori, que sería el kaori, sería el aroma. El aroma que tiene un postre, ¿no? Un wagashi o el que tiene una comida. Luego se lleve por el kiresa. La kiresa es el gusto limpio, ¿no? Cuando lo comes, que no te deje malos restos de sabor en la boca. Luego el kusé sería el... Que sorprenda, que tenga ganas de probar más. Algo que no aburra, ¿no? Que sorprende al comensal. Luego sería el kenko, saludable. Bueno, hemos visto que el wagashi es básicamente materia vegetal. No tiene nada de animal ni grasas. Por lo tanto, es completamente recomendable. Y el koku, el koku significa... Como cuando bebemos un vino y decimos que es un vino con mucho cuerpo, mucha profundidad. Este sería el koku, ¿vale? El wagashi también valoramos mucho. Como os he dicho, el wagashi tiene unos mil años de historia aproximadamente y hay unos cerca de tres mil variedades de wagashi. Con lo que os he comentado antes de la disparada de puntos, Japón es una isla que va de sur a norte. Hay multitud de climas. Había antiguamente sitios bastante aislados. Y bueno, esto ha producido muchas variedades de wagashi. O gente de partes distintas de Japón que hacen el mismo y creo que lo nombran diferente. Entonces, esto hay un montón de variedades. Lo que sí que os quería comentar es que hay básicamente dos escuelas en el wagashi. Dos escuelas muy diferenciales que siguen la escuela de Tokio y la escuela de Kioto, ¿no? La escuela de Kioto sería el minimalismo en estado puro. Te ponen una hojita y tal y tú ya tienes que saber a qué flores están recibiendo. La escuela de Tokio sería algo más barroco, más cargado y más simple, más visual. Lo ves y entiendes de seguida el significado, ¿no? La escuela de Kioto es mucho más refinada. Si has estudiado en Tokio y vas a Kioto a buscar trabajo, normalmente no te cogen. En Kioto la pastelería es muy, 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 muy de allí, como os he dicho. Y están muy orgullosos de ser la antigua capital imperial durante muchos años. Y tienen mucho orgullo de su pastelería, de su rama del wagashi. Entonces, yo soy de la escuela de Tokio. Reconozco que me encanta el minimalismo de Kioto. Pero en Tokio quizá valoro que son un poquito más abiertos a las influencias, ¿no? Pero, de todas maneras, a quien le interese este modo del wagashi, tenéis que ir sí o sí a Kioto porque es una escuela más por las calles y en cada tienda es una escuela de wagashi prácticamente. Y todos te dan muy la bienvenida y son muy acogedores en cualquier pregunta que tengas. Obviamente, si hablas japonés, porque su contacto con los extranjeros es muy limitado, ¿no? Dentro del obrador haciendo mochis. Entonces, os iba a explicar ahora un poquito lo de la azuki, la historia que hemos explicado antes, que han venido los europeos en el año 1547. Entran en Nagasaki, el gobierno japonés dice, vale, en su momento. Entra tecnología, entran ingredientes, empieza el siglo XVII. Hasta entonces, todo era muy reservado a las castas nobles, ¿no? A los soldados, a la gente con dinero y que podía, hacia las ceremonias del té. Obviamente, el resto de la gente no tenía acceso a ello, ¿no? Bueno, entramos ya al siglo XX. Empieza a entrar ya a industrializarse Japón. Empieza a entrar a importaciones, azúcares, harinas de trigo, etc. Y ahí sí que empieza, digamos, el wagashi más que conocemos hoy en día, ¿no? Como os he dicho, había los tres tipos de wagashi hasta entonces, porque recordamos, no había neveras, no había congeladores, el uso de horno será muy limitado. Entonces, el hamagashi, que es el que os he dicho que el erikiri, el daifu komochi. Este tiene un 30% de humedad aproximadamente. O más. El hanamagashi estaría entre un 10 y un 30% de humedad. Y ahora os voy a enseñar un poquito de cada uno. A ver si os puedo enseñar algunas fotos. Muy bien. Tenéis aquí el daifu komochi, ¿vale? Este se llama Mamedaifu, ¿vale? Este tiene, aparte del propio anko y del propio masa emoji, tiene los granos de akaen, de un grano que se llama akaen, puestos con la masa emoji. Esto lo hacía yo cada mañana allí. Entonces entraba, el jefe ya había puesto el arroz, el mochi gome, porque si algunos lo sabéis, hay el mochi gome, que es el glutinoso. Este es el que nos interesa. Y luego hay el duro, que es el gruchimai, que es el que usamos normalmente para el normal, el para hacer sushi. Y luego tenemos el mochi gome, que este es el glutinoso, ¿vale? Este es la... Lo ponemos a la herpida al vapor, luego le dábamos con la máquina, obviamente lo hacíamos a mano, le dábamos con la máquina automática, ya cuando al final ya le echan las judías, ya yo mismo ya lo iba plegando y iba haciendo un poco... homogeneizándolo, ¿no? A ver, me gustaría enseñaros algo un poquito más. Si me da tiempo... Porque ya tenemos que empezar con la explicación de Dreyaki. Mira, un poco el inakamanju sería este. Este estéticamente a mí me parecía muy feo, la verdad. Pero luego me dijeron, mira, Uchihae. Feo o no feo, esto es el gusto de cada uno. Tú lo ves imperfecto y yo lo veo bellísimo. Ya cuando me dijeron eso, la verdad que me cabe un poco la percepción de estos inakamanju. Luego cuando os estaba explicando hay el Han Namagashi, que es el monaca. Una galleta monaca, por ejemplo, que lleva anco dentro, un poquito más subido de bricks. Y sobre todo esto gustaba mucho a la gente mayor. Cuando en mi último trabajo en mi Harado Hunter vendíamos esto un porrón. Lo usábamos mucho como miyage porque aguanta mucho. Miyage es un regalo que te hacen de visita o de llegada o de agradecimiento. Sobre todo el viaje. Y entonces esto como dura mucho tiempo lo vendíamos mucho ahí en Japón. Ya luego este es el último que os he explicado. Este sería el higashi. Este sería hecho con un azúcar de Japón. Como os he dicho, prensado, mezcal con claras y agua y prensado. No me enrollo más. Voy a enseñaros un poquito los dulces de influencia extranjera. Y luego ya pasamos. Os explico un poquito la pastelería que hacemos aquí en Barcelona. Y luego ya os enseño la receta del higashi. ¿De acuerdo? Esta sería la castera. Un dulce bizcocho venía de Castilla. Castilla luego se cambia un poquito el nombre y se convierte en castera. Lo llevaron los misioneros portugueses. Cogieron esta receta que ya rondaba por allí y la llevaron a Japón. Me oís todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí. Sigo. Entonces, os quería explicar un poquito la relación que teníamos sobre todo mucho en la península ibérica con Japón. Puesto que a veces olvidamos que al final la cultura de un país es una mezcla de cosas que han venido de fuera. Entonces, sí que os quería explicar que, por ejemplo, la tempura vino también desde la península ibérica, desde el sudoeste español, donde se hace un tipo de fritura muy parecida que se templaba. Y como se templaba, luego esta palabra acabó mutando a tempura. Entonces, podríamos decir que el tempura originalmente proviene de la península ibérica también. Así como la castera, podríamos decir el confeito, que es unos caramelitos muy pequeñitos de colores de azúcar. Que esto en portugués es confeito. No sé cómo se llama esto en castellano, pero con confetis, ¿no? Con confito. No sé cómo lo podríamos decir. Entonces, sí que me gustaría poner mucho en valor, ¿no? Que wagashi a veces parece una cosa de una isla salida y de perdida un poco en el mundo. Pero es que realmente los japoneses saben mucho, ¿no? Coger hojas de fuera, adaptarlas y hacerlas aún más saborosas incluso, ¿no? Entonces, sí, en este caso, en la castera, nosotros hemos hecho el proceso inverso de coger la castera que se hace ahí en Japón, la técnica tradicional con los marcos de madera, etc. Volverla a traer aquí a España y volverla a vender a nuestros clientes al cabo de 400 años de haber desaparecido de nuestro territorio, ¿no? Entonces, a la gente le hace mucha gracia que hagamos un postre que desapareció, pero que su origen es en la península, ¿no? A ver. Luego, como os dije, están los postres de origen... No es un origen europeo, pero es que usan la tecnología del horno, ¿no? Que seguramente en otros lugares del mundo ya lo usaban, pero los japoneses lo adaptaron e hicieron con sus propios ingredientes. En este caso es un kurimanju, un pastelito muy, muy popular en otoño y les queda francamente bien y muy, muy, muy rico. Es de mis pasteles favoritos. Aquí es la kintsuba. Esto es las aluyas que os he dicho. Esto con gelatina entonces se vuelve como un bloque. Esto lo bañas con un poquito de masa y luego lo vas pasando por la plancha por cada lado y al final te queda todo como planchado, ¿no? Es como un pastelito planchado y realmente, también, realmente rico. Y también te quemas mucho los dedos y me tocaba mucho hacerlo, ¿vale? Entonces, os acabo explicando lo que hacemos en Barcelona, ¿vale? No me enrollo más. Y, como os iba comentando, nosotros jugamos mucho con la tradición más original del wagashi con las actualizaciones que podemos hacer en el día. Cuando yo estuve en Japón me di cuenta que, para mí, para mi paladar, el wagashi a veces resultaba un poquito dulce. Y eso comentándolo con mis compañeros, al principio es algo que no me contaban mucho, pero sí que muchos al final me acaban reconociendo que ellos tampoco eran partidarios de usar tanto azúcar. ¿Por qué usaban tanto azúcar en el wagashi? No porque les gustaran las cosas dulces, sino porque antes no había neveras, no había refrigeración. Y, por lo tanto, el azúcar lo que te hace es conservar mejor a los alimentos, ¿vale? Entonces, esto es algo muy, muy, yo creo que es muy actual, que a nuestros mayores sí que les gusta mucho el dulce. Aquí en Japón hay, en España, el membrillo, el tocinito de cielo, cosas muy cargadas. Y, entonces, lo que están haciendo los pasteleros también de Europa, en Japón, es rebajar todo un poquito más a la ligereza, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que yo llegué. Mi objetivo aquí es hacer un wagashi que guste a la gente de aquí, porque al final puedo hacer mil historias muy bonitas y muy gustosas, pero si no me adapto al paladar a la gente de aquí, no voy a llegar a ningún sitio. Y uno de los puntos que voy a tocar y que estamos tocando es el lauzor, ¿no? La pesadera. Porque ahora disponemos de neveras y podemos, y gelificantes, etcétera, un tipo de ingredientes que antes no teníamos y que ahora podemos trabajar, digamos, con productos mucho más ligeros y más actualizados, ¿no? Ahora no solamente la gente quiere comer el wagashi en la ceremonia del té, sino que se la quiere comer cuando ellas la apetezcan, ¿no? Por lo tanto, intentamos hacerlo todo adaptado al gusto del cliente, ¿vale? Estamos, alguien lo estaba preguntando por el chat, estamos en Barcelona, bueno, no hago mucha propaganda, pero estamos ahí en el centro, calle Comte de Orger 110, y actualmente tenemos un par de tiendas. Y os quería contar un poquito lo que hacemos en nuestro home team, que es nuestra tienda madre, ¿no? La tienda donde empezó todo. Como se iba diciendo, hacemos nerikiris, por ejemplo, ¿vale? Pero dentro del nerikiri hemos puesto una trufa con fruta de la pasión, ¿ok? Esto nos da que cuando lo muerdes no es una bola de anko, sino que es un pompón que se te derrite en la boca, ¿vale? Entonces tenemos estética, tenemos gusto, etc. Luego tenemos los fruits daizuku, que no se ve aquí cortado, pero son daizuku mochi, que en vez de tener anko o solo anko adentro, ponemos en verano, y es algo que es muy popular en Japón y que aprendí trabajando con un buen amigo en Chuo-sen, bueno, donde vivía, que es poner fruta dentro, fruta muy, muy, muy buena, muy rica, ponerla con un poquito de anko y luego envolverlo con la masa de mochi, ¿vale? Entonces, me gusta mucho porque es un tipo de wagashi que se llama asagashi, que es un wagashi que se hace por la mañana y que solo doberá un día, ¿vale? Es, como os he dicho antes, el loifímero. Loifímero es lo bonito y esto creo que lo refleja muy bien, ¿vale? Os enseñaré algunas cositas más que hacemos por aquí y así a ver si algunos tenéis un poco de idea. Mira, esto es un miso manjo, esto es un postre muy, muy popular en Japón. Si no se ve, me lo decís, pero entiendo que sí. Estéticamente es minimalismo en estado puro. En Madrid aún no tenemos, pero nos gustaría abrir una tienda, así que si alguien se anima, estamos abiertos. Sí, vale, perdón. El miso manjo es minimalismo en estado puro, como decía, entonces en Japón se le pone anko dentro, ¿no? Anko de limón, anko de albaricoque, cosas muy frescas. En el Chiaí hemos decidido poner mousse, ¿vale? Cosas muy aireosas, muy ligretas. Pero es que incluso ya en Japón, ya en vez de poner un anko dentro, ya ponían ancos de sabor de frutas, ¿no? Esto para mí es un gran paso porque la verdad que el wagashi está muy enraizado en las tradiciones y empezar a adaptarse al nuevo público y al interés que genera extranjero, me parece un gran paso que han hecho los pasteleros de ahí. Bueno, como os decía, esto, por ejemplo, es un sagimanjo. Yoyomanjo, esta masa está hecha con nabo, nabo rallado, yoyoko un poquito de harina y hecho a vapor, ¿vale? Este es un conejo. Luego os enseño cosas mucho más transgresoras, igual, si queréis decir, más fusionadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el té verde, tenemos un chocolate que hicimos, es un chocolate de flor de cerezo, ¿vale? Tenemos, bueno, básicamente es el mezclar, bueno, unos procesos con las hojas desecadas, etc. Y hacemos este tipo de productos que gustan mucho al cliente local. Tenemos este que es una mousse de mango con una mousse de té verde. Os puedo enseñar los nuestros mochis, laifu mochi, tenemos los mochis, ah, y los dorayakis. El dorayaki es de anko, ¿no? Es de judía. Mucha gente aquí, no sé si pasa lo mismo en Latinoamérica, pero aquí en España se piensan que es de chocolate. Entonces yo le decía a mi padre, ostras, tenemos que hacer de chocolate, la gente nos pide chocolate. Y decía, no, 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 porque el dorayaki es anko, anko, anko. Bueno, empezamos a hacer de chocolate y los vendíamos como churros, ¿no? Entonces de chocolate negro empezamos a otras cosas y ahora ya tenemos como 6 o 7 gamas de variedades de dorayaki. Este es en concreto lo que os enseñaba, es de chocolate de té verde, ¿no? Entonces lo que os iba comentando es que nuestras fusiones, esto es un daifu mochi, ¿vale? Tenemos, aquí ya jugamos con la masa de mochi tradicional, pero ya tenemos una mousse dentro y aparte ya tenemos un interior con una gelatina, ¿no? Tenemos una mousse de pistache y un interior de gelatina, de criatín, de cereza y un poquito de miel y almendra en la parte de abajo, ¿vale? Esto ya son cosas que nosotros creemos con mucho respeto, coger el ingrediente e intentar respetarlo hasta el final y de ahí sacar algo que realmente sea sorprendente y sea novedoso, ¿no? No, no, intentar no repetirnos nunca porque la gastronomía japonesa nos proporciona muchos ingredientes. Seguimos nosotros también, obviamente, siguiendo las estaciones del año, ¿no? Nosotros es muy, muy, muy importante también, es una cosa de marketing, ¿no? Si siempre tienes lo mismo, no va a venir el cliente siempre. Si en cada mes o en cada estación del año vas cambiando tu producto, el cliente también está motivado a venir a tu tienda y ojear y decir, oye, a ver qué está haciendo lo cheay, que igual me gusta, igual no me gusta, ¿no? Pero vengo, vengo y lo miro, ¿vale? Entonces ya lo último que os quería enseñar, a ver, si tenemos un producto que me gusta mucho y me gustaría enseñaroslo a todos. Es nuestro croissant, ganamos un croissant, el campeonato de España de croissant en el año 2013, lo ganó nuestro chef, el obrador, el Jordi Morello, y decidimos hacer un... Eso fue el producto que vendimos más ese año, porque es realmente espectacular, es una cosa que realmente no te imaginas que la mantequilla y el té verde lleguen a combinar bien, pero realmente es fantástico. A nosotros fue un descubrimiento y de allí empezamos a hacer varias cosas de té verde, ¿no? Como os decía, una magdalena, algo muy fácil, un bizcocho súper sencillo, ¿vale? Esto en otra ocasión que podamos hacer una otra conferencia, que os doy esta receta y bien más, ¿vale? Y sí que nos gusta mucho respetar muchísimo el producto. El té es japonés, aquí en Europa desgraciadamente no llega mucho té japonés porque todo es chino. Entonces, nosotros vamos directamente al productor y compramos a él, ¿vale? Bueno, hacemos nuestra máquina de dry aquí, hacemos batidos de té verde, algo que se ha popularizado sobre todo en los Starbucks, si no me equivoco, pero es algo que nos gusta y nos encanta que nuestro cliente lo tenga, ¿vale? Entonces, tenemos mil cosas que ya... Bueno, si un día venís a Barcelona ya nos vendréis a visitar, ¿vale? Entonces, si os parece bien, os voy a enseñar la recta del dry aquí, ¿sí? Empezamos. Son 450 gramos de huevos con cáscara. ¿Sí? 450 gramos de azúcar. Azúcar granulado, el que usamos en casa. Se me va a ir bien, ¿no? Voy siguiendo. Eh... 30 gramos de miel. A mí me gusta la miel de castaña. ¿Vale? Sí, se me va a ir bien, ¿no? Eh... Luego seguimos con el bicarbonato. 7 gramos y medio. A ver... Voy a... Voy a reparlo todo, ¿eh? Atentos. 450 gramos de huevos con cáscara. 450 gramos de azúcar. 30 gramos de miel. 7 gramos y medio de bicarbonato. ¿Vale? ¿Vale? Luego, 200 gramos de agua fría templada. Y 500 gramos de harina de trigo. Espuma, harina floja. ¿Vale? ¿Vale? Y aparte, preparáis un vaso con un poquito más de agua. ¿Vale? Luego os explicaré por qué. El interior puede ser lo que queráis, básicamente. Pero bueno. Eh... Yo os recomiendo hacer... Sub one. O comprarlo en la tienda de alimentación, si lo puedes encontrar. Porque... Obviamente... No os va a complicar más la vida. Y... Realmente, esto es totalmente libre. ¿De acuerdo? Entonces, empezaremos a romper los huevos y a darles un meneo con la... Con la batidora. ¿Vale? A manual o le podéis darle automática. Simplemente romperlos. Como cuando hacemos... Intentamos homogenizar un poquito. ¿Vale? Luego ya de allí le ponemos el azúcar. ¿Ok? Pum, 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 pum. Y sin montarlo, sin añadir aire, simplemente vamos a disolver el azúcar. ¿Vale? Es... Paciencia. Le vamos a dar el bol unas vueltitas. Y si vemos que en la pared aún quedan granos, intentamos disolverlo. ¿Vale? Estos granos es muy importante ahora disolverlo porque ya luego si no... Se nos van a quedar y no va a quedar una masa del todo homogénea. Entonces, muy importante que el azúcar esté bien fundido. ¿Vale? Un truquito es mezclar estos 200 gramos de azúcar... Ahí... 450 gramos de azúcar con el agua. Mezclarlos bien. ¿Vale? Y luego si queréis pues... Bueno. Sigo. Hemos hecho los huevos y el azúcar. Seguimos. Vamos a hacer el bicarbonato con un poquito de agua. Lo mezclamos y lo añadimos a esta mezcla anterior. ¿Vale? Lo mezclamos todo. ¿De acuerdo? Vale. Ya por último le vamos a añadir el agua. Los 200 gramos de estos... Bueno, aproximadamente. Ya por último... Y ya por último añadiremos la harina. ¿Ok? Cuando añadimos harina, muy importante darle muy, 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 muy fuerte. Muy, 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 muy fuerte para que quede bien la masa de hoy aquí. Esto, le ponemos un pañuelito encima y lo dejamos reposar 10-15 minutos. ¿Ok? Pasados los quesetos, quitamos el pañuelo y lo vamos a corregir de agua. ¿Vale? Punto muy, 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 muy importante de donde lo hay. De aquí. Cogéis, ¿vale? Le metéis una espátula, una cuchara, lo que sea y dibujáis líneas encima. Si tarda un segundo, si se marca una línea y tarda un segundo en desaparecer, es que el agua está correcta. Si marcáis una línea y eso tarda un poco el dibujo de la masa tirada, tarda un poco en desaparecer, le vas añadiendo un poquito de agua. ¿Vale? Poquito, poquito, a poquito. La harina tamizada. Exacto. Muy importante. No os lo había dicho. Harina tamizada. ¿Vale? Y el bicarbonato disuelto en agua. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Cuando tengamos esto, hay dos escuelas. Hay la escuela que lo deja en nevera una noche o hay la escuela que lo deja y lo usa directamente. Yo, para hacerlo en casa, lo uso directamente. No veo tantas diferencias, pero dicen que cuando lo dejas una noche en nevera, los aromas de la miel se ponen, se mezclan todo bien, ¿no? Es como cuando haces un cocido en casa, lo dejas en la nevera, tu madre, llegas por la noche, te lo comes y dices, ostras, esto está mejorado. Pues el otro día es que le pasa lo mismo, ¿no? Cuando lo dejas una noche, esta miel y estos aromas se han mezclado todos y te queda una cosa mucho más aromática. Pero bueno, si lo podéis hacer en un momento, no pasará nada y os subirá igual. Muy importante. Una plancha, una sartén, lo que sea antiadherente, entre 180 y 190 grados. ¿Vale? 180, 190 grados. Muy importante. Cogemos un poquito de aceite y con un pañuelito o con un papel, bum, le pasamos para que no se pegue. ¿Ok? Tiene que estar 180, 190. Esto es importante. Entonces, cogemos con una cuchara se puede hacer o si no se puede hacer con un tirador, ¿vale? Pero si estáis en casa con un cucharón y lo tenéis encima de la superficie caliente. Eso os va a subir. ¿Vale? Os va a subir al instante porque llega bicarbonato bastante cargado y os va a subir. Cuando empiece a salir burbujas y sean todas homogéneas y del mismo tamaño, ya le podéis girar. ¿Vale? Cuando lo giréis, tenéis que estar entre 5 y 10 segundos y lo quitáis. ¿Vale? Es muy importante esto porque lo que nos interesa cuando hacemos un ganayaki es que la parte interior no nos quede dorada del todo. ¿Qué provoca el dorado? Cuando queda dorado con la parte de arriba, los jugos del interior no penetran. En cambio, si la parte, digamos, esta es la parte de arriba del dorayaki, la parte anversa, la parte de dentro que toca con el anjo, si esto está hecho muy poquito, que está cocido, pero que no ente en la piel, digamos, todos los jugos del anjo se van poniendo dentro. Entonces, cuando lo comes, no comes solo un bizcocho de dorayaki con el anjo, sino te comes todo junto con todos los aramas dentro. Y eso es perfecto y es excepcional y cambia mucho si haces una cosa muy dorada por los dos sitios o muy dorada por un sitio y poquito hecho por dentro. Entonces, yo os recomiendo que si realmente la masa está bien hecha, la superficie, el caliente, la tenéis a temperatura, os va a salir un dorayaki exquisito si lo hacéis hecho normal por la parte exterior y poco hecho por la parte interior. que combina muy bien con helado. Tienes el dorayaki, le ponéis el heladito y yo me lo como como un cannoli, como el dulce este siciliano, te lo comes así. Y en la tienda, ahora estamos haciendo un dulce que se llama choufu, que a ver si os lo puedo enseñar, porque es básicamente una masa de dryaki con helado adentro. A ver si os lo puedo enseñar y podéis disfrutar vosotros también. Mira, si lo veis, es este. Este sería un dorayaki, una masa de dryaki sin bicarbonato, hecho en una forma mas alargadita, con un trozo de helado, con un trozo de mochi, bien enrolladito y marcado con nuestra flor, como os he comentado, nuestra flor, el kikyo, para que sea marcado el chiai. Entonces, los dorayakis normalmente se meriendan, en Japón se toman con la merienda. Yo no he visto nunca un dorayaki, si lo he visto, pero no me hace mucha gracia, no lo he probado, pero yo lo recomiendo con cosas dulces y a cada uno que haga los experimentos que quiera. Entonces, si que para mí es muy importante para hacer un buen dorayaki, es algo que está muy extendido entre la pastelería de Europa, es nada de huevos pasteurizados, todo natural, todo fresco, o si puede ser gallinas que tengáis ecológicas, mucho mejor, ¿vale? El amiel, os he comentado, de castaño, porque le dan muchos aromas, pero en amiel normal no pasa nada. Y únicamente las normas de conservación, pues sería como un bizcocho normal, ¿no? Tenerlo firmado en film, tapado con papel film, para que no coja, no se seque, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si queréis, os enseño un vídeo del Neri Kiri, para que os lo pueda explicar un poquito más. ¿De acuerdo? Si Irisa me hace favor y me pone el vídeo... ... Este es el... Antes de empezar, si me permites un segundo, ¿eh? Este vídeo es de un senpai, es de un, digamos, un alumno que estudió varios años antes que yo en la escuela de pastelería de Tokio, Tokio Sekarako. Y este chico, bueno, este señor, era muy amigo del profesor y yo quería trabajar con él porque a él le gustaba mucho trabajar con gente de fuera de Japón para que le dieran muchas cosas de fuera, ¿no? Que él no tendría la oportunidad nunca de aprender. Entonces, casualmente, navegando por internet, estoy buscando Neri Kiri y me he encontrado este vídeo y me gustaría mucho ponerlo porque también es una persona que ha tenido mucho. Y está, además, está en un barrio donde las tiendas de Wagashi son extremadamente populares y es un nombre que su tienda tiene ya varias generaciones. Y creo que vale mucho la pena que veáis una pastelería en que el producto que venden más es en Neri Kiri las flores que estáis viendo. Entonces, si me haces el favor, Issa, se lo enseñamos. Bueno, os quería comentar únicamente que, bueno, es la sexta generación de pasteleros. Yo soy la segunda, ya creo que soy la hostia y este hombre lleva seis generaciones ya. La más antigua que conocí fue una chica que tiene unos 40 años ahora, que es la décimo novena generación de pasteleros, que ya hacían pasteles para los señores feudales en la época de los sabores. Entonces, ahí te encuentras pastelerías de hace 500 años. En Nagasaki, por ejemplo, que os he comentado antes, hay una pastelería que dice tener la receta original del castilla, del bizcocho este, que viene a la península ibérica. Compañeros míos de trabajo que eran también sexta, séptima generación, cuarta generación. Y esto ahí en Japón es muy común, porque al ser una isla nunca tuvieron ningún tipo de invasión y siempre se mantuvo todo, digamos, el mismo tronco. Entonces, bueno, os acabo un poco explicando mi particular visión en Japón, que es que cuando yo llegué tenía muy pocas referencias del bagashi. Y lo que he aprendido allí es que sobre todo es una cosa que va más allá del gusto. Aquí en Europa quizá nos gusta mucho la materia prima, aunque sea muy gustativo, el que nos sacie. Igual en Japón quizá se mueren otros parámetros de no saciarte, sino de embellecerte la vista, de que visualmente te entre, de que sea armonioso y sobre todo de expresar un poco lo que siente el chef pastelero que te está haciendo esa pieza. Lo que pasa es que, bueno, Japón también tiene sus maneras de trabajar, ¿no? Como os he dicho, wagashi es mucho de sensibilidad, de saber cuándo tiene el punto, de saber el color, esto que... Claro, si tú haces un erikiri que tiene un color muy fuerte, no te dan ganas de comerlo, ¿no? Entonces, todo es muy medido, muy metido, entonces es muy duro trabajar en una tienda de wagashi en Japón. Yo, bueno, os contaré una anécdota, por ejemplo, yo soy zurdo, pero cuando me enseñaron a hacer wagashi, me dijeron que me tendría que cambiarle la mano para hacer wagashi, tenía que hacerlo con la diestra. Porque si lo hacía con la zurda, todos los demás compañeros se tenían que cambiar de posición y yo entortecía el trabajo de todo el grupo, ¿no? Entonces, es algo que también te muestra mucho su manera de pensar, ¿no? La comunidad, ¿no? No molestar al vecino y siempre adaptarte a las reglas ceñidas. Entonces, algo que igual aquí los países mediterráneos nos cuesta un poco, son unos diferentes, pero que el Japón es un país que realmente funciona muy bien cuando se trata de grupos y de ayudarse los unos a los otros y de no entorpecerse, ¿no? Bueno, en mi caso para mí fue una experiencia espectacular que no olvidaré nunca y que me va a aportar un montón de cosas. Entonces, yo hoy simplemente quería explicaros lo que he aprendido, las cuatro cosas que sé, que no son muchas, que me he quedado mucho para aprender. Y lo que sí que me gustaría transmitiros es, más allá de wagashi, es la manera de trabajar de los japoneses, que yo al final también soy japonés, y quería, no sé, poner en valor cómo trabajamos nosotros y que muchas veces estamos en el logrador, no se nos ve, se nos ve así como unos tipos duraños que no salimos, pero realmente lo que más nos gusta es hacer cosas, mostrárselo al cliente y que al cliente le encante. Eso para nosotros es un orgullo y además tener la oportunidad de explicar algo que en el resto del mundo tampoco no se conoce tanto, ¿no? Como el sushi u otras cosas, para mí es un gran placer haber podido dar esta charla hoy. Entonces, si a Patricia o a Gloria me permiten, ya tengo tiempo. Aquí vengo yo, sí. Muchísimas gracias, Ken, por todo. Si quieres te dejo un momento para que tomes algo de agua, para que descanses. Por el momento yo aprovecho para nuevamente daros a todos y a todas las gracias por estar aquí con nosotros. Con esto damos por terminada la parte de la conferencia y ahora viene pues el turno de preguntas y respuestas. Aquellos que no puedan o no quieran quedarse con nosotros para esta parte de nuestro evento pueden salir en cualquier momento con el botón rojo que dice abajo, salir. Sin embargo, en este momento os saldrá un pequeño enlace que os guiará hasta una encuesta. Rogaríamos, si tenéis algo de tiempo, que nos ayudéis contestando unas cuantas preguntas para decirnos qué os ha parecido en la conferencia, si habéis experimentado algún problema o simplemente darnos ideas para futuros eventos. Realmente agradeceríamos muchísimo vuestra colaboración. Por otro lado, si os queréis quedar porque tenéis 40 preguntas, que vamos por 40 preguntas. Si tenéis alguna duda para nuestro conferenciante, podéis todavía escribir vuestras preguntas en la parte de abajo donde dice preguntas y respuestas. O si queréis echar un vistazo a todas las preguntas que están allí escritas y podéis darles like. Podéis pues dar un voto a la pregunta que más os interese y esto va a crear como una suerte de ranking que yo que voy a ayudar y voy a charlar un poco con Ken. Me va a ayudar a preguntar lo que da más curiosidad a todo el público. Sin embargo, creo que sí estoy con todos al decir que si nos puedes repetir rápidamente un poco la receta del doray aquí. Yo he tratado en lo posible de hacer una transcripción rápida, pero no sé si he hecho bien sobre todo la parte del proceso y de cuándo incorporar la miel. Mira, todos estos son recetas de Japón. Si queréis hacer más conferencias, tengo aquí para dar y recabar. Ese es el momento de poner todo esto en la encuesta. Igual me he olvidado de la miel, pero bueno, os digo. Azúcar, huevos, batirnos un poquito. Eso que se dice romper los huevos. Luego le añadimos el azúcar, muy importante, bien homogeneizado todo, el azúcar bien fundido. Y luego pondríamos el bicarbono. Podríamos poner la miel misma. Ya la podemos poner ahora. Ponemos el azúcar, lo disolvemos, ponemos miel. Una cosa que me olvidé decir, que esto ya es muy de chef espléndido, que es que nosotros usamos un poquito de sake. Usamos un poquito de sake o mirin, que es para quitarle el olor a huevo a la masa. Si no se pone, no pasa nada. Entonces, luego se añade el bicarbonato. El bicarbonato hace que se suba, ¿vale? El bicarbonato mezclado con agua, muy, 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 muy importante. Ya luego tamizamos la harina. Es harina floja, harina de espuma. La tamizamos, la añadimos de golpe y le damos un varillazo bien, bien fuerte. Bien fuerte y rápido porque si no, se nos hacen grumos. Dejar reposar durante 15, 20 minutos y ya está. Vale. Voy a aprovechar para decir, no hay reemplazo para los huevos, ¿verdad? Hay alguien que ha preguntado en los comentarios. Imagino que serán personas alérgicas. Hostia, es que... Podrías hacer, poner mil polvos, pero materia natural es un huevo. O sea, puedes poner un emulsionante, un emulgente de tal, claras en polvo, pero yo en este caso te puedo decir sin gluten, pero sin animal no. Nosotros sí que hacemos sin gluten. Vale, aprovechando, entonces, si es sin gluten, entonces, ¿qué recomiendas? Arena de arroz. Vale. Tiene que ser una arena de arroz que sea cuando la hacen como... Cuando la hacen muy fina, ¿no? Cuando se hace grano, exacto, cuando la hacen muy fina, tiene que tener una granulación muy determinada para que salga. Vale, entonces, arena de arroz sí, pero según la marca. Vale. Y lo último para nuestros compañeros que nos ven desde Latinoamérica, que no sé si en todos los países se dirá harina floja, es harina básicamente para repostería, ¿no? Vale, sí, harina para repostería, sí. Sí, sí, sí. Notarás que yo, que a veces uno sufre... A ver, sí, sí, no. Sí, sí, sí. Pues en lo posible para ayudar. Y sí, Comeco es la harina de arroz, pero ya sabéis que sea muy, muy fina. Glutino... Y... Y... Exacto. Es... Bueno, no, no. Glutinosa, sí. Tiene que ser glutinosa. Allí lo tenéis. Así que... Harina de arroz, Comeco, muy fina y glutinosa. Si no hay ninguna alergia, ya recomendaría una harina normal, porque como que sale más sencillo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si... Ah, sí. Y alguien pregunta si se puede reducir de alguna manera el azúcar. Sí. Con... Hay varios azúcares que tienen menos. Hay uno que se llama trejalosa, que no sé si lo usan en Latinoamérica, pero aquí... Bueno, está ahora bastante limitado para uso profesional, pero uno que se llama trejalosa. Lo escribo en el chat, si quieres, y si alguien lo quiere buscar. ¿Vale? Y bueno, sí. La trejalosa básicamente tiene el 40% solo de dulzor del azúcar. ¿Vale? Nosotros lo usamos. Nosotros lo ponemos en el dry aquí y nos permite retener la humedad y además, además, relaja la dulzor. Sí, sí. Muy buena pregunta esta. Bueno, y creo que vamos allí. Vale, para los ingredientes, tenéis que subir en el chat y buscarlos. Sin embargo, me parece que Ken quizá va a dejarnos la receta en alguna parte. Bueno, yo pensaba enviarla a posteriori y luego ya con el vídeo que lo miren. Es que ahora mismo... Puede ser, sí. En todo caso, recuerdo que esta charla va a ser subida a nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Fundación Japón Madrid. Allí podemos dejarlo en los comentarios la receta para que la gente, mientras ve la conferencia, pues ella ya la tenga a mano. Es una posibilidad. Así que sin pánico. Creo que ahora Ken, debemos hacer frente a las 62 preguntas que tiene la gente. Sí. Venga, vamos, vamos a ver. Así que la que tiene a todo el mundo mucho más curioso al borde de su asiento, ¿has pensado abrir un canal de YouTube o tienes un canal de YouTube donde compartir tu conocimiento sobre la pastelería? No. Primero porque soy muy verbozoso. Y... Y... Bueno, sí. ¿Por qué no? Es que me faltan horas. Me faltan horas. Acabo de ser padre y no duermo apenas. O sea que, de momento, stand-by. Vale, ya ahí lo tienen. Un añito, dos añitos por lo menos. Sí. Para recuperar las horas de sueño. Genial, muchísimas gracias. Voy entonces con la pregunta de Jesús Alvarado, que te pregunta ¿cuán caro puede resultar esto de comprar dulces tradicionales? Este... ¿Cuál sería el dulce más económico, por lo menos en el caso de tu tienda, que vendéis? ¿Y cuál es el más caro? ¿Cómo va esa relación de precio? Bueno, igual el... A ver, eh. Igual el más barato sería la castera por los ingredientes, que son muy fáciles, son los mismos que usamos aquí, lógicamente. Lo que encarece mucho el producto wagashi, particularmente en nuestra tienda, es la importación de ingredientes. Porque si ya usar una harina, por ejemplo, de kuzu, de verdad, se llama hong kuzu, que no lleva ningún tipo de mezcla, ya en Japón ya te cuesta 100 euros el kilo, pues aquí en Europa te va a costar 300 el kilo. Entonces, claro, yo esto lo tengo que repercutir. Entonces, sí que es verdad que wagashi es un poquito más caro en nuestra tienda, pero simplemente por la importación. Entonces, lo que recomiendo son, sí, dorayakis, castera, todo esto que tenga ingredientes que podemos encontrar en Europa o en Latinoamérica, serán los más baratos. Lo tiene, y creo que esto es una pregunta, o sí, de siete de tus fans, ¿de qué productoras o prefecturas viene el té que utilizas en Uchiay? De Nagoya. Mira, eso me gustaría poner una cosa muy avisada a la gente, y es que por el mundo, cuando vas, todo el mundo vende té de Uchi, té de matcha, pero la verdad es que prácticamente no hay té de Kioto en el resto del mundo, porque el consumo nacional en Japón es suficientemente elevado como para que no tengan que exportar. Entonces, sí que me gusta prevenir a la gente, que es que hay mucho té verde de origen chino, origen sudeste asiático, que se vende como té japonés. Yo esto, si no se puede comprar té japonés, obviamente, cualquiera está bien, pero sí que, ojo, con los precios elevados, que a veces ser un precio elevado no significa que sea original, pero lo que usamos nosotros es de Nagoya. Sí. Y esto ya es una pregunta que voy a aprovechar a hacerla porque es curiosidad mía. ¿Qué te recomiendas para tomar wagashi? ¿Un té verde siempre, un hojicha...? Yokocha. ¿Yokocha? Sí, personalmente. ¿Ese té tostado, ¿me recuerdas un poco la diferencia? Sí, una miqueta. Sí, ahí, un poco. Sí, tostado y con las hebras de té. Allí lo tenéis. Alguien nos pregunta, Beatriz Velázquez, nos pregunta si tienes algún libro, imagino que en español, quizá en inglés, para introducirse un poco en este mundo del wagashi. En español, en inglés. No, no, no sé ninguno. No sé ninguno. Es un tema, sí. Yo también los pediría, ¿eh? O sea, hago un llamamiento aquí a traductores a que hagan traducciones de libros de wagashi que yo tengo aquí en Barcelona, pero yo menos no en japonés. Lo siento mucho, la verdad. Hice una colaboración con la enciclopedia japonesa, luego te doy el enlace si quieres, que es una enciclopedia que tiene un apartado que hice yo sobre el wagashi, pero así en conjunto de wagashi no hay ninguno. Vale. No es la de Oichi, ¿no? Que salió hace poco de la editorial Satori. Eh, ostras, ¿te lo puedo buscar en un segundo? Sí, no, no te preocupes. Sin embargo, sí. Es decir que también en nuestra biblioteca, en Fundación Japón Madrid, no tenemos ningún libro que también de mi parte, como bibliotecaria, pueda recomendar. Es un tema que creo que ha sido muy poco tocado en este momento. Se está descubriendo el sake, se está descubriendo la culinaria japonesa, pero el wagashi creo que no ha sido muy tocado. No sabría muy bien por qué. Mira, hay una enciclopedia que colabore que se llama Japón, el archipiélago de la cultura. Japón, el archipiélago de la cultura. Y allí sale un poquito el wagashi, bueno, un buen capítulo sale hablando de wagashi. Ya está, lo único que sé. Vale. Bueno, allí lo tenemos, uno que podéis consultar para saber un poco más del wagashi. Luego hay ocho personas que están de acuerdo con la pregunta de Alfonso Jiménez, y es que ellos tienen azuki en casa. ¿Tienes alguna receta para preparar anko tradicional? O algunas... Vale, la receta es larga, pero os la voy a intentar acortar, ¿vale? Empezamos, lo dejamos una noche en remojo, como todas las alobias. Supongo que ahí en Latinoamérica deben hacer lo mismo, que dejaras una noche, entonces ya por la mañana ya podéis cocerlas muy, muy, muy fácilmente. ¿Sí? ¿Me equivoco, Patricia? No, estamos bien, todo el mundo tiene que dejarla en remojo. Vale. Ok. Estamos en la mañana, ya en remojo, tiramos el agua, porque se quede todo el amargor, ¿vale? Y las empezamos a coger con el agua que llegue al límite de la alubia, ¿vale? Que no la sobrepase mucho. ¿Qué pasa? Si ponemos mucha agua, empiezan a moverse y se rompen. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos poquita agua, se mueven poquito y entonces el grano queda intacto, que es lo que nos gusta, ¿vale? Lo hervimos. Cuando ya las tenemos pasadas de cocción, digamos, que ya digamos, tal, esto no se puede... Es que está bien, ¿vale? Cuando se empiecen a romper, ya te coges el más pequeño, la alubia más pequeña, si la puedes romper así, es que ya te ha llegado el punto. Perfecto. ¿Vale? Las tenemos cocidas. Las tenemos cocidas. Vamos al fuego. Ponemos por cada kilo de grano. Hemos dicho que poníamos el agua hasta el límite. Y ponemos un kilo doscientos de azúcar. ¿Vale? Eso también le daremos un hervor hasta que se funda el azúcar, lo apagaremos y lo dejaremos una noche también reposar. ¿Vale? Porque así el azúcar esta noche va entrando al grano. ¿Ok? Al día siguiente, vamos a encender el fuego, vamos a hervir, vamos a dejar que se evapore este agua y poco a poco nos va quedando como un pozo de melmerada de judía, ¿no? Entonces, cuando veamos que las burbujas estas sean como muy espesas, como de un volcán, que significa que ya está. Apagamos el fuego, lo dejamos reposar a temperatura ambiente y ya lo podemos usar. A ver, que estoy tratando de transcribir un poco la receta, me quedé un poco en la hazuki, abundante agua, un kilo doscientos de azúcar. No, abundante agua no, eh. Poco agua. Al límite del grano. Con el azúcar, ¿no? Ah, vale, perdón. Vale. O sea, piénsela, has dejado el... O sea, le metes el azúcar en este agua. Sí. ¿Vale? Siempre en el límite del grano. Ah. Y lo dejas hirviendo hasta que se funda. Ajá. Era un kilo de azúcar, ¿no? Un kilo doscientos. Quiero doscientos de azúcar. Voy para allá. Y después de ello, ¿qué nos decías que teníamos que hacer? Lo fundes y lo dejas una noche en nevera. Tal cual. Al día siguiente, lo vuelves a calentar y lo dejas evaporar el agua. Vale. Cuando las burbujas ya empiecen a ser muy espesas, como las de un volcán, las del agua de un volcán, significa que ya estará, que ha llegado el punto de dulzor. Cuando apagas el fuego, lo dejas reposar a temperatura, naturalmente ya lo tienes para usar. Allí lo tenéis. Bueno, estoy segura que Ken nos va a dar una receta un poco más decente para cuando publicamos esto en YouTube. Sí, sí, sí. Como ya están en tu experiencia, los japoneses a integrar nuevos productos en su pastelería. El cliente japonés, primero, es muy exigente. Es extremadamente exigente y si a algo no le gusta, no te lo va a decir, sino que no va a volver a comprarte. Entonces, cuesta bastante hacer productos nuevos. Esto lo tengo que reconocer. Esto es... Es muy diferente cuando el cliente entra aquí en Barcelona, en mi tienda, y me dicen, Ken, dame cualquier cosa de matcha. O Ken, dame lo último que has hecho. O dame el croissant del mes. La gente dice, es que dame, aunque no lo sepan, lo quiero, porque es novedad. Ahí en Japón no es así y tienes que adaptarte mucho al gusto del cliente. Obviamente, siguen adaptando a nuevos sabores, pero sí que es verdad que comparando con Europa, con Barcelona al menos, sí que les cuesta un poquito más. Por otro lado, si alguien quisiera ir a Japón a estudiar esto del wagashi, ¿tienes alguna recomendación de algún lugar, alguna escuela a donde aprender? Sí. Primero, que aprendan bien japonés. ¿Vale? Esto es básico. No hay escuelas en inglés de wagashi. O sea, todos serán japoneses y todos serán japoneses. La segunda es que estudien kanji, porque esto sí que es muy útil, hasta el N3, ¿vale? El N3 es el que te piden normalmente. Y una vez allí, sí, hay un par de escuelas. La que fui yo, yo creo que es la que más recomendaría, que es la Tokyo Seika Gakko en Shinjuku. Y bueno, la verdad que sí, muy recomendable. Pero sí que japonés es imprescindible. Allí lo tenéis. Si alguien quiere echar una primera mano al japonés, siempre puede ir a Minato, que es la plataforma de Fundación Japón, y allí dar sus primeros pasos con este idioma, que sí es bastante importante para este tipo de cosas tradicionales, me parece. Luego seguimos... A ver... Voy a dar un poquito un salto. Vale. Nayeli Zamorano. Primero te da las gracias, Ken, por tu maravillosa conferencia. Y nos dice, ¿cuál sería tu consejo para ella que ama la pastelería y en algún momento me gustaría ir a aprender más a Japón? Ya comenzó a aprender japonés. Así que, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál es mi consejo? Bueno, que puede empezar en su lugar de ahora donde sabes lo mismo. Al final, el saber no ocupa lugar y yo creo que si ya sabes hacer un tipo de pastelería con la harina de aquí, ya algo sabrás, ¿no? Sabrás tamizar una harina, sabrás que harina es esta, que harina es esta, que azúcar es este... Bueno, si quieres ir ahí a aprender pastelería, empieza en lo más fácil, ¿no? En tu país, en tu barrio, si alguien te puede enseñar y empezar por ahí. Además, cómo funciona un bicarbonato. Porque hoy en día, antes alguien te decía, mira, esto es así porque es así, porque el bicarbonato lo sube. Ahora no, ahora la gente ya... Tienes que saber un poco de química, tienes que saber un poco de todo, ¿vale? Entonces, yo sí que me formaría mucho, teóricamente. Ahí lo tenemos. Luego, Lourdes Chocón, lo siento, Chocón, te pregunta, ¿cuál es tu postre favorito para cocinar? Eh... Aguagashi, eh. Pues vamos a comenzar por allí, si tienes otro que no sea aguagashi, también. No, yo creo que sí. Igual mismo yo, Can. El que os he dicho antes, que la gelatina está muy acosa para verano, desde la pasta de anko le metes un sabor de alguna fruta, un poco de azúcar, gelatina, y es fantástico. A mí, en verano, me encanta, me encanta, me encanta. Allí lo tenemos. Eh... Nos pregunto, también voy a hacer aquí un pequeño salto. ¿Tienes pensado hacer algún curso online de tu pastelería, o algún curso que la gente se pueda informar sobre ello? Ahora mismo solo hacemos cursos presenciales, aquí en Barcelona, en nuestra aula, para gente amateur, pero cuando saque horas de no sé dónde, intentaré. La verdad que si hay demanda, yo como nunca había tenido la experiencia de hablar por internet ni a gente de otro continente, no sé yo cuánta expectación hay. Entonces, bueno, si la gente se anima, me anima, pues igual sí. Allí lo tenemos. Eh... A ver, voy saltando... Te pregunta Ana López, ¿por qué elegiste especializarte en Wagashi? ¿Qué te llevó a ello? Mira, eh... Esto es algo que yo creo que es un consejo que funciona para todas las disciplinas. Eh... A mí... Yo he tenido más contacto con la pastelería francesa o catalana que con la japonesa desde pequeño. Eh... La japonesa siempre me ha gustado, pero ya lo veía como algo normal, ¿no? Eh... Empecé a darme cuenta que era algo especial cuando la gente... Eh... Se sorprendía cuando me veía con un dry aquí en la mano o con un trozo de mochi, ¿no? Entonces decía, hostia, ¿qué es esto? Me di cuenta que para... Yo quería estudiar pastelería, pero ya que estudiaba, quería estudiar algo único. Algo que solo supiera hacer yo y poca gente. Y al final, eh... Hacer la cosa que hace todo el mundo es muy fácil y tienes mucha competencia, muchos rivales. Si haces una cosa que no sabe hacer nadie en un sitio o en un sitio que no hace nadie, eh... Vas a tener pocas... pocos rivales y... Y vas a poder trabajar mejor, ¿no? Entonces... Sí que es verdad que por esa parte me pierdo muchas enseñanzas porque no tengo a nadie a quien acudir aquí en Barcelona. Me tengo que informar por internet, por mis amigos, por mis... Eh... Senseis. Pero para mí, eh... Wagashi... Me gusta igual que la pastelería francesa. Pero yo he decidido hacer algo que solo yo en Europa podía hacer. Me imagino que eso también te trajo alguna dificultad. Alicia de Toro también te pregunta qué dificultad encontraste con esto de los Wagashi en España. Ya sea por el clima diferente, los ingredientes diferentes o incluso el gusto de las personas que acuden a tu pastelería. Eh... Bueno, la... El prejuicio, ¿no? Sobre... No sé en Latinoamérica, pero aquí en Europa las... Las alubias siempre se han comido saladas, ¿no? O un potaje... O... Es claro, la gente dice... Espérate, espérate... ¿Esto es alubia dulce? Pues te ponen mal la cara, ¿no? Eh... Entonces yo lo vendo como el original. Digo, mira, esto es el de aquí original. Entonces hay gente que dice, ay, pues mira, dámelo. Eh... Lo comen y dicen, ostras. Pues mira, no está mal, ¿no? Eh... Esto me está costando aún mucho introducir a la gente en el mundo del... Del... Del ango, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Eh... Pregunta por aquí. ¿Tienes planes de abrir alguna otra pastelería cuando tengas tiempo y tu bebé te lo permita? Ojalá. ¿En otras partes? Ojalá, ojalá. Ya pudiera haber... Eh... La oportunidad de abrir, o en España, o en Europa, o en... O en Japón, o donde sea. Sí, sí. Estamos abiertos a todo. Sí, sí. Porque... Depende, ¿eh? Porque... Un mochi te dura una mañana. Y a un perayaki te viene empaquetado, te puede durar cinco días. Pero uno así como el kurimanju, uno de al horno así empaquetadito, pues sí, cinco días. Eh... voy a... sigo porque ya estamos... nos quedan unos diez minutillos. Nos preguntan por aquí que, si bien es cierto que existe, por ejemplo, un ramen representativo a cada prefectura, ¿sabes si hay algún wagashi representativo de acuerdo a la zona de Japón? ¿Existe algo por el estilo? Claro. Sí, 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 sí. Eh... Cosas que solo se comen en esa zona, bueno, en Nagoya y el Wiro, que es una masa muy especial. Eh... Luego hay, yo creo que es lo más icónico, que es el sakuramochi. Como os he comentado, las escuelas de Kioto y de Tokio, el sakuramochi de... de Kioto es con arroz, digamos, cocido. Y dentro del propio arroz glutinoso se pone el aco. El estilo de Tokio es... El sakuramochi es la masa hebra de aquí. Eh... un makimono, como un amelano. Y dentro con el aco. Entonces, sí, 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 y tanto. Cada prefectura tiene sus tipos de wagashi. Sí, sí. Alguien nos había preguntado también, voy a aprovechar a rescatar esa, Bess, ¿podrías repetir como los cinco aspectos importantes del kakiku keko de los wagashi? Sí. Mira, el ka es el kaori, el aroma que te da el postre. Uh-huh. El ki es kiresa, kirei. Bueno, la belleza del... del postre. Lo que sí que... Ah, sí. Aparte, me gusta el... El sashi suceso, ¿no? Lo de los ingredientes. Esto también es muy importante. Es el... La sal, el vinagre, el azúcar, el miso... Y luego había otro. Eh, no lo he acordado. Pero bueno, sí. Los japoneses ponen mucho con este. Luego sería el ku, el kusei, que sería las ganas de probar más, que te puede dar la sensación de hacer un postre. Luego sería el kenko, el saludable. Y luego sería el kuku, que sería la profundidad, ¿no? Lo que decimos en español, si algo tiene cuerpo. No sé, no sé cómo decirlo, ¿eh? Algo que te diga, ostras, esto tiene... Cuando veas un vídeo y dices, tiene cuerpo, eso para mí sería la definición de kuku. Ahí lo tenemos. Eh, regresando un poco a tu aprendizaje del wagashi. Más o menos, ¿cuánto tiempo te llevó, o cuánto tiempo lleva la escuela de repostería japonesa? Bueno, los estudios arreglados son dos años. Y mientras estudiaba... Bueno, antes ya de estudiar, ya estaba trabajando en una pastilla de wagashi. Así que, son desagradables. No sé si como otras disciplinas, también tiene como un periodo obligatorio de prácticas, digamos. ¿Vas a algún maestro aparte de la escuela o esto no es así? Bueno, lo que se lleva en Japón es estar cinco años. Te gradúas, ya antes de graduarte ya estás... Ya has trabajado allí para probar, y mínimo el periodo que se dice son cinco años, sí. Allí lo tenemos. Vamos a seguir... Vale, aquí nos pregunta Elena Rodríguez que qué tipo de wagashi se crearon tras la llegada de los extranjeros. Imagino que también por nuevos ingredientes, nuevos utensilios. Y si hay alguno que es particularmente popular. Sí, el bitcocho castera es enormemente popular. Y, aparte, es muy caro. Normalmente, es una burrada. Y sí, la castera, el bitcocho que trajeron los misioneros portugueses de la península. Aparte, cada segunda estación del año hay de azúcar muscovado, de flor de cerezo... Es una pasada. Es muy chulo. Continúo. Alguien nos pregunta... Comentaste que hay un wagashi como por cada época del año. ¿Hay algún wagashi que sea como para todo el año? O sea, que se pueda comer, no importa la estación. Sí, sí, sí. De hecho, el que se hace al día a día, los mochis, el aizku mochi, este es para todo el año. Sí, como los traía aquí, es castera, etc. Lo que yo te he comentado antes es un tipo de wagashi que se llama asagashi. Asa mañana, casi, pastel, muy sencillo. Es lo que al llegar haces. Y, básicamente, son los daizku mochi, porque la masa de mochi, al no llevar nada dentro, no lleva nada, enseguida se vuelve seca, se reseca. Y eso por la tarde ya cuesta un poco comer. Entonces, los pasteles que se hacen al día, los daizku mochi, sobre todo, sí, se hacen todo el año. Vamos a ver... Ah, sí, que si puedes repetir el nombre del wagashi de boniato cocido que comentaste durante la conferencia. Ah, sí. Imo yokan. Imo con i... ¿Sí? Y la misma. Imo, y, y, m, o. Ah, no, y, m, o, perdón. Ah, no, perdón, no, no, al revés. Al revés. Imo, y después y, yo, k, a, m. Ahí lo tienes, Imo yokan. Ahí lo tienes, Imo yokan. Ahí lo tienes, Imo yokan. A ver... Uy, alguien nos ha enviado. Y esto creo que ya es una pregunta de un poco más técnica, diría yo. Te preguntan, ¿con qué se puede reemplazar el wasan bon? Con azúcar... No, con azúcar lustre. Tiene que ser una granulación muy pequeña y, o con azúcar, si tienes un triturador, lo pasas súper, súper, súper fino, que quede como un polvo, y con eso sí. Sí, sí, sí. Importante mezclarlo con o agua o azúcar. Ah, o agua o clara de huevo, perdón. Un 10%. Ahí lo tenéis. Y creo que ya con esta voy a cerrar un poco el momento de las preguntas. Y nos dicen que, en cuanto al dulzor, aquí nos dicen que, antes de que llegase el azúcar como tal a Japón, pues quizá los dulces no se comían tan dulces. O sí, exactamente, ¿qué utilizaban para dar ese dulzor al wagashi? Sí. Esto es algo que no tengo muy fresco, pero sí que vino desde China, vino el uso de la miel, hace unos 1500, bueno, 1700. vino la miel y sé que comían las raíces de la caña de azúcar, no la caña, o sea, del wasambo, de la raíz, comían la parte dulce. Como tal, no había algo, una cosa que fuera dulce y la metieran en una receta, ¿entiendes? Era la materia prima y era dulce. Bueno, allí lo tenemos, ya creo que hemos llegado al momento de, pues, despedirnos por esta ocasión. Primero, agradecerte muchísimo, Ken, toda tu sabiduría, todos los consejos que nos has dado, las recetas, y, pues, estar aquí con nosotros. Agradeceros a todos vosotros estar aquí también en esta conferencia y, pues, recordaros que siempre podéis volver a participar en eventos de Fundación Japón y podéis estar al tanto de los mismos a través de nuestras páginas, de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Tenéis también el Instagram de la Biblioteca de Fundación Japón y tenéis la newsletter que enviamos bimensualmente, así que siempre estaréis al tanto de nuestras actividades. De la misma forma, pues, siempre podéis pasar por la pastelería de Ken, que si nos puedes recordar un poco en dónde está. Sí, está en Barcelona, España, en la calle Conte de Urgell, 110 bajos. Allí lo tenéis. ¿Estáis abiertos por pregunta de cuarentena? Sí, 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 sí. De 8 a 2 del mediodía y de 4 y media a 8 y media cada día. Menos lunes cada día. Si os quedó alguna pregunta por allá en el aire y estás en Barcelona o tenéis un amigo en Barcelona, se la podéis enviar directamente aquí. Por supuesto. Allí lo tenemos. También recordaros que al salir de esta conferencia os va a aparecer ese enlace a la encuesta. Nos podéis dejar allí todos vuestros pensamientos, qué ha salido bien, qué ha salido mal. Si queréis algún tema en especial para un próximo evento, es vuestra oportunidad de dejarlo y seguramente lo leeremos y trabajaremos en ello. Muchísimas gracias, Ken. Muchísimas gracias a todos y con esto nos despedimos por el día de hoy. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos y espero veros en otra oportunidad. Muchas gracias, chicos, por este interés. Chao. Chao. Gracias por ver el video.